Bueno, ahorita me subí a este aire acondicionado y no estaba prendido el compresor. Me subí, yo sé que está prendido abajo en el termostato, está prendido pidiendo aire, pidiendo que fríe. Y me subí al techo este, donde ando que está de dos pisos. Y oí que no estaba prendido el compresor. A esta unidad en particular yo había venido hace como dos semanas y yo le cambié el capacitor del compresor, que es un 35. Yo se lo cambié y ahorita lo revisé, lo primero que hice lo revisé. El abanico estaba prendido, el que mueve aire y el abanico del condensador también estaban prendidos, pero el compresor no estaba prendido, no lo había prendido. Entonces lo que voy a hacer en este caso, ya revisé el capacitor todavía está bueno. Ese es el que yo le puse, es uno nuevo 35.5, ya lo revisé. Yo sé que está bueno. Entonces lo que voy a hacer en este caso, voy a usar algo que se llama un hard start. Y esto es para cuando los compresores ya no tienen la misma fuerza, ya están batallando para prender. Pues ya van de salir a los compresores, francamente, y la unidad ya tiene sus años. Entonces de vez en cuando uso estos, pero francamente este es solamente el segundo que uso yo en bastantes años. Porque no les tengo mucha confianza, pero sí ayudan. Yo sé que este compresor va a prender con este hard start porque es poquito lo que le falta. Hace como una semana pasé por aquí, por este lugar, y mire que estaba otra compañía. Y ellos cambiaron estos capacitores de los abanicos. No sé exactamente por qué ellos los enredaron con un mule ahí. No me voy a meter con lo que ellos hicieron porque si hay fallas, pues es bajo la garantía de ellos. Pero yo vengo a ver el por qué no enfría esta unidad. Como les digo, hay una cosa que se llama un Potential Relay que yo les tengo más confianza. Este es muy parecido, pero viene un capacitor así y viene una cajita que le ayuda a mandarle corriente. Este es lo que hace, este le manda más energía. Dice aquí que 300% más energía al compresor para que prenda. El compresor para prender es donde jala mucha electricidad. Entonces muchas veces ya los compresores están viejos, no tienen la misma fuerza. Entonces el prender es el problema. Y esto es lo que les ayuda, es un Hard Start que quiere decir que le manda mucha potencia para prender. Francamente les voy a decir que yo no los recomiendo 100% estos, pero si uno es una unidad muy vieja ya, pues ya no vas a querer cambiar el compresor. Le vas a dar todo lo que puedas, pero yo pienso que esto hace que más rápido se vayan los compresores, porque les están mandando mucha corriente. Pero no me lo crean, esa es teoría mía. En este caso lo vamos a poner y es muy fácil de ponerse y vienen con dos. Vienen con dos conexiones nomás. Una es la corriente y la otra es el capacitor, el que manda para el compresor. Ahora, es muy fácil de ponerse claro. Yo ya le quité la corriente y yo siempre pongo el descanecto donde lo puedo ver. Ya descargué los polos de este y lo voy a desear otra vez. Nunca le van a meter las manos a estas cosas sin hacer que hagan contacto porque les va a dar un buen toque. No se está usando el del abanico porque no sé qué medidas usaron ellos o por qué los cambiaron, entonces no me voy a meter en lo que otros hicieron. Simplemente voy a arreglar el problema con el compresor. Y estos son fáciles, nomás se ponen donde no estorben. En este caso, esta unidad tiene bastante campo aquí, donde ahí no estorba, no pega nada. Y simplemente vamos a pegar un lado. Vamos a poner este, el que trae la patita extra, lo vamos a poner en el común, que es la corriente. Por si alguien le quiere conectar algo más de corriente algún día aquí. Y el otro, y no importa el lado realmente, es la misma. Y el otro lo vamos a poner en el lado del compresor. Y eso va a hacer que prenda el compresor. Esto, como les digo, yo no tengo bastante confianza en esos hard starts. Yo muy raro los uso. En este caso, pues la unidad ya es más vieja, entonces ya... Yo creo que en este caso, para que dure otro verano o dos, pues lo vamos a poner. Y me ha tocado ir a partes donde llevan años los hard starts y siguen trabajando bien. La otra cosa que es muy importante es verificar. Yo ahorita voy a verificar las presiones, pero no puedo revisar presiones hasta que esté corriendo unos 10, 15 minutos esta unidad. Entonces, ahorita que ya lo prenda, voy a ir por los gauges, voy a revisar presiones. Pero la otra cosa que es muy importante es tener el capacitor correcto. Tiene que ser el capacitor correcto para esa unidad. Ni más grande, ni más chico. Yo me he encontrado, porque trabajo en muchos departamentos, que muchas veces los mantenimientos le ponen a cualquier capacitor que encuentran. Y dicen, no, pues es 5 más grande o 5% más o 5 microfreres más o 5 microfreres menos. No pasa nada. Si pasa, si le afecta y si queman los compresores. Este tiene el correcto, yo ya lo verifique. Ya mire el compresor. No miro, no miro tanto el... No miro tanto el... La etiqueta de la unidad. Miro más bien la etiqueta del compresor, porque muchas veces los compresores ya fueron cambiados. Y el compresor te va a pedir diferente un capacitor, ¿no? Ahora sí, vamos a prender esta unidad. Ya está prendida, ya sé que ya en el termostato está prendida. Y vamos a seguir que prende el abanico. Y debería de prender el compresor, ahora sí. Ahí lo oí. Ahí lo he prendido el compresor y ya empiezo a sentir lo caliente que empiezo a sacar del apartamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!